Es el Jordán Dios le habla al hombre Me matarás, oye y traer Tierra sin paz, donde creciente En confusión, reclama poder Oh, a menos de Dios Dios le habla al hombre La espada fue, no se apartará De otra luz, ruedan sus muertes Mientras su luz se hace oscura Oh, a menos de Dios Dios le habla al hombre Oh, a menos de Dios Pero no se pierda, no se pierda 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 Oh, a menos de Dios No se pierda, no se pierda Gracias por ver el video. Y los va en el Medio Oriente, con materno y política y fe. No importará la vida o la muerte, la que será nuestra realidad. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Perú, aleluya! ¡Perú, aleluya! ¡Perú, aleluya! ¡Perú! ¡Perú! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.